¿Qué es el diseño especulativo? Yo trabajo, no sé si allá en San Pablo, bueno nosotros en nuestra academia no trabajamos en arqueología de medios en el pregrado, ni en la educación postgradual, esto es más un tema de investigación realmente, no tenemos aulas o tenemos cursos que tengan que ver con esto, lo más cercano posiblemente sea historia de los medios, historia del cine, la televisión, etcétera, pero usualmente estas, el enfoque que tienen en nuestro contexto es un enfoque clásico, tradicional de contenidos y de estilos y como Marcos conoce en la arqueología de medios, pues se concentra en otras cosas un poco diferentes, más en los principios técnicos y en los principios científicos detrás de esto. Yo no sé si allá en San Pablo hay alguna lectiva, curso de aula de arqueología de medios, tengo la sensación que no, que tampoco es algo que se trabaje allí. Bien, y para este caso escogí un tema que voy a pasar relativamente, decir va a tener muchos elementos, pero voy a pasar por él por algunas partes bastante rápido, que tiene que ver con el color, con el color y específicamente con la reproducción del color en medios técnicos. Y con medios técnicos, por supuesto, no me estoy refiriendo a pintura o a dibujo, sino a imágenes producidas a través de algún tipo de aparato, de algún tipo de dispositivo, de aparato, sea este mecánico, sea este químico o sea este electromagnético. Muy bien, entonces voy a iniciar con esta observación que está aquí, esta observación, esto hace parte de dos textos que publiqué recientemente, entonces por eso los títulos están aún en inglés, son los títulos de las publicaciones. Y en este caso lo que tengo de fondo es una imagen micrográfica, la escala que se encuentra abajo a mano izquierda en la pantalla muestra la escala, es un micrómetro, es decir, una milésima parte de un milímetro, para escala el cabello humano usualmente está en el orden de 100 micrómetros. Y lo que estamos observando allí son las capas internas de una película de 35 milímetros, entonces tenemos los clásicos, digamos, capas de donde se encuentran almacenados los químicos, en este caso, para este caso en particular es una pieza, por supuesto, sin revelar, pero con tintura, es decir, está colorizada posteriormente. La imagen no es una captura mía, es una captura de otra persona, no recuerdo ahora, aparece en las referencias y lo que tenemos allí son las tres, digamos, el sándwich que tiene una película de 35 milímetros, en las cuales las zonas en negro son las zonas de acetato y las otras zonas son las zonas en las cuales se encuentran suspendidas las diferentes concentraciones de sales de plata, etcétera, que tienen. Y es el orden en el cual las señales visuales, las señales de los fotones se van filtrando, tenemos más al exterior la capa azul, en el centro la capa roja y en el centro la capa amarilla, razón por la cual para aquellos que trabajan en archivo, las imágenes muy antiguas se ven con tonalidades rojizas o anaranjadas, porque lo primero que se degrada es el azul. Muy bien, muy bien, pero es un poco la mirada arqueológica y la mirada que yo en esta presentación voy a proponer en diferentes medios, no va a ser el único que vamos a observar a nivel microscópico. Bien, en esta primera parte pues tengo tres, tres, bueno aquí está el nombre abajo de la persona que hizo esa captura en un laboratorio en Rochester en los Estados Unidos, Hood's Shade Way en el 2010. Bien, y lo que tenemos aquí van a ser estos tres elementos que inicialmente voy a trabajar muy brevemente para que nos dé tiempo, sobre todo de pasar a los medios electromagnéticos y finalmente a los medios digitales. Ópticos e impresores, la preocupación por el color por supuesto es bastante antigua, pero quizás en términos de ciencia lo más cercano que tenemos es, o lo más, sí, el rastro más cercano al cual nos podemos, más lejano perdón, al cual nos podemos referir es el texto de Galileo que se conoce como el Sagliatori, en español es el ensayador, es el nombre de Galileo, del libro de Galileo, en donde él hace la primera aproximación hacia la observación de esas sensaciones que están por fuera del cuerpo humano, sean estos sonidos o sean estos colores, y apunta a que esa relación debería hacerse, es la primera vez que se hace en la historia de la ciencia, en los sentidos y afuera de los sentidos, es decir, que esas sensaciones van a tener dos componentes, uno por fuera del cuerpo humano y otro hacia el interior del cuerpo humano, y que principalmente, si se considera de esa manera lo que tiene el aparato perceptual humano, son ilusiones creadas por esos sentidos que nosotros tenemos, es decir, tanto el color como los sonidos, como las sensaciones de temperatura, son ilusiones creadas por todo el aparato sensorial humano para poderse relacionar con el medio ambiente o con lo que aparece por fuera del cuerpo, y estos entonces cerebro y sentidos operan como procesadores, básicamente como procesadores, como lo que podríamos hoy percibir como procesadores mediáticos para modular dos tipos de entrada diferente, en este caso, cuando se refiere a los colores, específicamente la luz, la energía y la frecuencia, y para traducir esas señales externas en sensaciones, como la sensación del color, que es una sensación al igual que sentir el calor o el frío en una noche de verano como en el libro de Shakespeare. Bien, por supuesto, después lo más cercano, que digamos lo más usualmente por donde inician este tipo de aproximaciones al color, pues es con el clásico experimento de Newton, del cual tenemos acá un ejemplo en el cual Newton, el clásico ejemplo que él utiliza también un aparato mediático, utiliza una cámara oscura, que era harto conocida para ese momento, es decir, Newton tampoco se inventa la cámara oscura, pero ya es un principio conocido, una habitación completamente oscura, en la cual hay una perforación, entra un solo haz de luz o un haz de luz muy pequeño y con una serie de dispositivos, en este caso un prisma, difracta la luz, es el clásico, clásico experimento de Newton y fíjense de nuevo que está utilizando la tecnología mediática de su tiempo, para este caso una cámara oscura. Ese es un punto muy importante que usualmente también en muchas de estas aproximaciones a la historia de la ciencia se olvida, de ese se deriva el clásico también, creo que todos lo conocen, todos lo han visto alguna vez, ¿tú lo has visto, Yesid? ¿Alguien allá en Brasil ha visto este círculo, aparte de Marcos? Novio, Esther, es el círculo cromático de Newton, en el cual, que es la primera persona que ubica los colores en forma de un círculo, en donde tenemos arriba el anaranjado y el amarillo y en la parte de abajo los tonos cercanos al azul, el violeta y el azul, el índigo y el azul en este caso. Y fíjense que hay algo bien interesante allí y es que Newton, para ese círculo cromático, utiliza una regla sonora, en el cual tenemos tres, tres, medio, perdón, uno, uno, medio, uno, medio, que son los que aparecen, no sé si el mouse alcanza a pasar, sí, alcanza a pasar, estos son un tono completo de amarillo, un tono amarelo, un tono completo de verde, un tono completo de azul, medio tono de índigo, un tono de violeta, un tono de rojo y medio de anaranjado. Y esa es una métrica sonora que él utiliza de la Grecia antigua, de la Grecia clásica, para presentar los colores como si fueran sonidos tonales, como si fuese una escala tonal. Y se acerca, por supuesto, al número que nosotros conocemos hoy de siete. Bien. Pero lo que me interesa aquí es que paralelo a la disección que hace Newton, que es una disección principalmente, oh, Marcos, voy a fechar, o se puede fechar su micrófono, Marcos. Obrigado. En el cual Newton, mientras Newton hace una aproximación al color como un efecto óptico, como un efecto óptico paralelo en el mismo siglo, a finales de 1720, este señor que aparece aquí, que es Leblon, de apellido Leblon, Jacques Leblon, produce este tratado en el cual propone una forma de composición con los colores que va a ser central para los medios técnicos. Es un tratado bastante olvidado ya hoy en la historia de los colores, de la síntesis de colores, y es la reducción o la producción de color mediante prácticas mecánicas. Miremos esta siguiente ilustración, que es el principio que Leblon utiliza. Leblon es un artista, un artista que está buscando métodos de reproducción de color que sean más eficientes que las mezclas de tinturas conocidas para la época. Estamos en el momento en el cual aún la industria litográfica, las industrias gráficas no están completamente implementadas, es decir, ni siquiera hay industria gráfica, no se produce en gráfico, litografía y demás elementos no existen todavía, pero a este personaje le parece que se pueden los colores dividir en dos o tres colores mínimos, con los cuales, al hacer la mezcla, se pueden producir imágenes igual de coloridas que las que produce el artista en el taller. Y Leblon propone un sistema en el cual divide las imágenes en amarillas o rojas y las puede mezclar con un tono azul. Mediante esa mezcla de dos o tres placas diferentes de color, él propone que se pueden producir imágenes igual de coloridas que cualquier ilustración en la época hecha o cualquier pintura hecha por un artista. Ese procedimiento para Leblon es central porque Leblon lo que está interesado es en hacer reproducciones de pinturas clásicas y no tiene tiempo de ponerse a pintar de nuevo a Miguel Ángel. Para poder hacer eso, entonces, decide que los colores se pueden dividir en esos tres elementos básicos o dos, en realidad, lo que propone Leblon, para poder hacer una reproducción bastante rápida de las pinturas clásicas, del momento. Estamos en 1720, 1770. Muy bien, entonces, esa división de colores, de colores que luego nos vamos a encontrar en el mundo artificial de las películas fotoquímicas, en particular, pues no va a ser una invención del siglo XIX, sino que va a ser una invención de finales del siglo XVII. Va a ser una invención de finales del siglo XVII, inicios del siglo XVIII, en donde los impresores franceses, lo que después se va a volver la industria de impresión francesa, comienzan a pensar en esas divisiones del color a partir de colores básicos para poder sintetizar o reproducir una gran gama de colores. Muy bien, ahora quiero pasar a otros dos puntos, que son los colores artificiales y los colores naturales. Y en este caso, nos vamos a concentrar en inicios, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, con la reproducción de color. Y es que usualmente la idea clásica que tiene la historia del cine, en particular, y es que el color es algo que aparece por allá, por la década de 1920, 1930, pues es una idea falsa hoy. La mayoría, creo que todos acá sabemos de los nuevos descubrimientos que se han hecho, que ya para 1898 e incluso antes, habían películas en color. Habían películas en color, es decir, había reproducción fílmica en color. Básicamente, vi actres en Inglaterra y algunos experimentos que había hecho también Thomas Alva Edison en los Estados Unidos. Pero, sin embargo, a pesar de esas primeras aproximaciones al color, de esas primeras aproximaciones al color, que eran experimentos técnicos inicialmente, también es para todo el mundo, creo que hoy he conocido, que el cine nunca fue en blanco y negro completamente. Nunca fue en cine en blanco y negro completamente. Aquí tenemos, en este caso, 1908, La excursión a la luna. En este caso, no es la clásica película de Méliès, sino que estamos en una reproducción hecha por Segundo de Chomón, Segundo de Chomón, un realizador, sería difícil la verdad de realización en ese momento, una persona que hacía películas a finales del siglo XIX, que había trabajado en los talleres de los hermanos Lumière, de origen español, catalán, de Barcelona, que también había comenzado a implementar una técnica bastante conocida a inicios del cine, que es la técnica del stencil. No sé si la stencil sea una palabra que también utilizan en portugués, en Brasil, aquí en español es la forma en la cual se hacen los grafitis usualmente, haciendo recortes sobre cartón y luego, pues, haciendo un trabajo de stencil o de máscaras, si ustedes quieren la palabra más castiza en español. Y esa técnica que ya Chomón, Chomón, comenzaban a utilizar a partir de la coloración a través de stencils de nitratos, de películas hechas con nitrato o con impresiones en nitrato. Eso es para 1908. Por supuesto, el color aquí tiene una función diferente. Y es que si el color no se puede utilizar en toda la película, por la extensión de la misma habría que colorar, para esta época, 16 cuadros por segundo, y si tenemos una película de un minuto, pues estamos hablando de 16 cuadros por 60, pues serían una cantidad extrema de piezas para pintar a mano. Los stencils se hacen a mano. Se pone una máscara sobre la película, sobre el negativo, perdón, sobre el positivo, disculpen, sobre el positivo, y luego se tintura esta. Eso, por supuesto, es extremo, lo cual hacía que el color se utilizara solamente en los elementos en los cuales fuese o se justificase el uso del color. Aquí tenemos otro caso. En este caso ya estamos en la década de 1910, previo a la Primera Guerra Mundial, en el cual los talleres de Paté, el primer imperio, el primer gran emporio económico de la película fílmica, pues tiene una gran cantidad de personas, como ustedes pueden notar aquí, todas son mujeres, todas son mujeres, una gran cantidad de mujeres que trabajan en dos actividades, cortar stencils y pintar stencils, cortar stencils y pintar o manualmente aplicar el color sobre la película fílmica. Básicamente se utilizaban en ese momento mujeres, porque son personas en esa época con una mayor destreza y habilidad para el trabajo fino, o así lo consideraban los hermanos Paté y toda la industria de la incipiente industria cinematográfica francesa. Entonces, cuando vemos estos elementos, pues nos encontramos que estamos en 1908, 1912, es decir, apenas 15 o 16 años, desde la invención o la primera, la mítica presentación de los hermanos Lumière en Francia, en 1895. Muy bien, las dos máquinas que estas personas utilizan, son, por un lado, esta patente de francesa de 1907, que utiliza otra técnica harto conocida ya en el siglo XIX, que es el pantógrafo, es decir, una pieza que en la parte superior, aquí voy a pasar con el mouse, en la parte superior puede, de forma precisa, marcar los, cortar, realizar el corte sobre la película fílmica, para hacer el stencil, y en la parte de abajo, una pieza que lo hace a un tamaño mayor, para poder escalarlo, es decir, para poder ayudar a que la persona, haciéndolo más grande, pueda controlar un espacio más pequeño en el corte. Esta es la máquina de corte, esta es la máquina de corte, que se utilizaba en esa época, para el corte de celuloide. Recuerden que aquí no estamos hablando de acetato, estamos hablando de celuloide, que es otro tipo de material. Bien, y esta es la máquina con la cual se entinta, con la cual se aplica el color sobre la película fílmica, y lo que vemos es un movimiento de dos naturalezas. Por un lado, mientras previamente, segundo Schumont, y las primeras empresas o industrias, o setups industriales franceses, llevan mujeres, en este caso, para realizar el trabajo manual, ya con la invención de estas dos patentes, para finales de la década de 1910, ese trabajo se va a mecanizar, es decir, lo hacen máquinas. Y cuando lo hacen máquinas, reducen la cantidad de personas necesarias para que estén haciendo esta labor. Es una labor en la cual se mecaniza el trabajo manual que se llevaba a cabo previamente en esos talleres a inicios del siglo XX. Y estas dos patentes, estas dos máquinas, llevan a cabo esa labor. En este caso, lo que tenemos aquí arriba, es un pedestal sobre el cual se pasa la cinta fotoquímica, a través de estos dos rodillos, el R y el R1, para poner en la parte de encima, aplicar una capa completa de pintura sobre el stencil. Es decir, solamente la parte que está cortada, es la parte que se entinta. Y los dos, el color, la tinta de color, se va a encontrar en esta cavidad, o que tenemos aquí abajo. que tenemos aquí abajo, cuando hace ese tránsito, sale por esta otra parte, por la parte en donde aparece la K, la U, la B y la S, la película fílmica ya entintada, con el color aplicado. En algunos de los ejemplos de esta técnica, aplicados a película fílmica, en este caso tenemos esta pieza, que es del Lichespiel de la Cinemateca de Suiza, de Bern en Suiza, en el cual se presenta esta técnica, aplicada a película fílmica. Como ven, el trabajo sobre los bordes, es decir, el stencil, es mucho más preciso, de lo que podíamos apreciar, por ejemplo, acá en Shumon. En segundo de Shumon, tenemos un entintado, y un corte, y un entintado manual, que hacen bastante claro, que no está cubriendo todo el traje del rey, en este caso del rey de la luna, que es la historia que sucede en la excursión a la luna. En este otro caso, este tipo de entintado, nos muestra para 1927, un refinamiento sobre la técnica mecánica del color. La aplicación del color, aquí tenemos otros ejemplos, en este caso es de nuevo, segundo de Shumon, segundo de Shumon, perdón, lo estoy pronunciando bastante raro, de Shumon, con estas piezas entintadas. Sin embargo, ese color artificial, que se añadía artificialmente sobre la película, es decir, no es el color que captura la película sensible, pues no es suficiente, y no logra calmar la gran necesidad del público, y de las personas que hacían películas en ese momento, por tener color, por capturar toda la experiencia humana, la experiencia humana del color. Y aparece en otra serie de aproximaciones, en este caso voy a dividir esto en adiciones y sustracciones, seguramente algunos de ustedes ya detectarán allí, las dos teorías del color, de las cuales nos vamos a referir, la teoría aditiva y la teoría sustractiva. En este caso, esta otra patente de 1897, alemana, de Isensee, de Hermann Isensee, nos presenta una aplicación de color, o de aplicación de la teoría del color aditiva, para la colorización de películas. tenemos un filtro que se instala sobre la cámara de captura, y ese filtro está dividido en tres secciones, una roja, una verde, y una azul, en este caso tenemos la imagen de la patente en inglés. Y el objetivo... O vermelho, verde, y azul. Muy bien, y la O es el objetivo, es el objetivo de la cámara. Es una teoría aditiva, es decir, aquí tenemos una colorización de carácter aditivo, utilizando el clásico modelo, que para muchos es hoy conocido del RGB, o del vermelho, verde, y azul, rojo, verde y azul en español. Y es un disco que va girando sobre la cámara, que va girando enfrente de la cámara. La película no tiene color, la película es una película en blanco y negro, lo cual significa necesariamente, que la química detrás de esa película tiene que ser pantográfica, perdón, panortográfica. Es decir, tiene que capturar todo el espectro lumínico, toda la luma de la... o lo que hasta ese momento se conoce como toda la luminancia de la escena, para poder realizar una captura fehaciente, posteriormente en ese entintado, que ya es adicional, es decir, es aditivo. Esa, por supuesto, no es una idea muy nueva, y no está inventándose algo que la ciencia, ya para el siglo XIX no conociera, en este caso tenemos otro círculo cromático, y este círculo cromático son, o resulta de los experimentos de James Clerk Maxwell, en Inglaterra, en Escocia. Y en este caso, esta es una de las piezas fundamentales en la historia de la fotografía, muchas personas lo conocen, pero quizás es más importante en la historia de la forma en la cual las sensaciones humanas se automatizan y se mecanizan de alguna manera, utilizando algún tipo de medio técnico. Es decir, más allá del ejemplo anecdótico de la invención de la fotografía en Maxwell, lo que nos interesa aquí es cómo las sensaciones humanas son posibles de ser sintetizadas mediante A, principios científicos, y B, aparatos, y materializadas en aparatos técnicos. Muy, por supuesto, en la misma onda del libro de Dorian Gray, a ver si me escapa el autor del libro de Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray. ¿Cómo? No. Ah, se me escapó el nombre de... Este, bueno. Dime. Oscar Wilde, de Oscar Wilde, en el cual un objeto externo es capaz de almacenar algún tipo de sensación o de experiencia humana. Para el caso de Dorian Gray es, por supuesto, una pintura. Es decir, esos elementos hacen parte de la cultura del siglo XIX. Y lo que tenemos aquí es ese disco clásico de Maxwell, en el cual Maxwell comprueba la teoría cricromática utilizando linternas mágicas y cada linterna mágica con un disco de color al frente. Diferente, uno vermelho, otro azul ultramarino, como él lo llama en ese momento, y el otro es un verde, un verde que no, 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 esmeralda. Un verde esmeralda. Y con esos tres proyectados simultáneamente, Maxwell le da forma a la teoría tricromática del color de forma experimental. Es decir, la comprueba utilizando de nuevo, así como Newton había utilizado una cámara oscura dos siglos antes, dos siglos después, Maxwell utiliza linternas mágicas para comprobar este mismo principio. Bien, ese principio hoy, por supuesto, no está olvidado, la fotografía hace rato se olvidó de ese principio, por supuesto, pero lo encontramos hoy instalado en los proyectores videobeams, no sé cómo se llaman en portugués, en marco, los proyectores, el bimer, el proyector multimedia, y aquellos que utilizan esta tecnología DPL, que es Digital Light Projection, cuya señal es en blanco y negro, pero al frente del as de luz, que es en blanco y negro, que solamente transmite luminancia, se encuentra un disco colorado que gira a alta velocidad y añade el color a la producción, en este caso tenemos tres imágenes de ese proyector, insisto, solamente aplica para aquellos proyectores con tecnología de memoria simple, es decir, de un solo chip, y con Digital Light Projection, es decir, luz digital, proyección de luz digital, muy bien, muy bien, esto desde luego, de nuevo, en el siglo XIX, ya en el siglo XX, va a tener múltiples expresiones, en múltiples formas de patentes, unas linternas mágicas, las linternas mágicas para el siglo XX no habían desaparecido, eran competencia directa de los cinematógrafos, sobre todo del cinematógrafo de los tumiar y de los kinetoscopios de Edison, las linternas mágicas seguían en fuente de uso y lo que tenemos acá es un sistema de adición de color para linternas mágicas, en este caso de aprobación de color de León Goumó, también otro de los pioneros en película fílmica en Francia. Y con parte de ese principio aplicado ya no a linternas mágicas, sino a película en movimiento, tenemos este tipo de imágenes, no sé si podemos ver el video, vamos a ver si podemos ver parte de este, ah, pero es que no lo tengo compartido, no, no lo tengo compartido y nos tardamos mucho quizás en cargarlo, pero son el tipo de imágenes que eran capaces de ser producidas mediante este tipo de tecnologías ya para la década de 1910. En este caso ya no es un color artificial añadido mediante tintes, sino es un color que queda grabado directamente en la película fílmica. La película fílmica es en blanco y negro, insisto. Ese filtro que tenemos al frente se instalaba en el aparato de captura cámara y en el aparato de proyección proyector, girando a la misma velocidad en ambos, es decir, sincronizados para que el color se pudiese reproducir. Esto, por supuesto, era bastante costoso y engorroso. Entonces, hay que sintetizarlo aún más. No podemos mantener pero no se puede mantener industrialmente un proceso mecánico tan extenso y tan complejo. Entonces, entra la magia de la química y particularmente de la química inorgánica. En este caso, la patente de 1910 para poder sintetizar químicamente el color, es decir, para poder almacenar químicamente los efectos de la luz sobre algún tipo de material químico. En este caso, es una patente también alemana de Rudolf Fischer en 1912. Tenemos la versión en inglés, en este caso, Making Photographs in Natural Colors. Y lo que tenemos acá es una película fílmica dividida o un sándwich dividido en tres piezas diferentes, cada una con un químico que reacciona a una porción del espectro lumínico y el proceso se ha invertido aquí. Es decir, salimos de los medios aditivos y pasamos a los medios sustractivos. Se recicla, se recicla las técnicas ya conocidas por Leblon y por los impresores franceses en el siglo XVIII se reciclan en el siglo XX para producir esta patente. Es exactamente el mismo principio técnico que Leblon ya había ilustrado es decir, este que tenemos por acá espero que lo puedan recordar que ya habíamos visto en Leblon a finales del siglo XVIII a inicio del siglo XVIII perdón, a inicio del siglo XVIII dos siglos siglo y medio después aparecen de nuevo materializados perdón en esta en esta patente de Fischer que es finalmente la forma en la cual todas las películas fílmicas desde ese momento en adelante funcionan. Sintetizan tres colores pero ya no el rojo el verde y el azul en película fílmica por supuesto estamos hablando de sustracción la teoría sustractiva vamos restándole restándoles porciones del espectro lumínico o capturando porciones del espectro lumínico en la película y tenemos entonces otros colores primarios básicos ya no va a ser el rojo el verde y el azul van a ser el magenta el cian y el amarillo no sé si el cian y el magenta sean también palabras en portugués marcos el cian magenta y el yellow ok perfecto perfecto y en esta patente aparecen en todos esos elementos mecánicos que habíamos visto antes discos filtros son reemplazados por elementos químicos como estos que se encuentran acá que son cromoagentes derivados de la química inorgánica de la época bien voy a finalizar esta parte porque el tiempo creo que se nos está yendo uy si se nos está yendo el tiempo y no le dejamos espacio a nuestros estudiantes para conversar en el cual voy a pasar brevemente por los medios electromagnéticos no me voy a tardar mucho en esta sección la voy a hacer más rápido solamente apuntando a dos cosas de nuevo una mirada microscópica a la forma en la cual los medios técnicos electromagnéticos y digitales funcionan a mano izquierda tenemos una una imagen micrográfica de cinco con la escala de cinco micrómetros de un sensor instalado en una webcam de un computador corriente en el 2010 y al otro lado tenemos también una imagen en este caso no es micrográfica es macroscópica de una pantalla de televisión de un de un display de un LG de una televisión LG con cristal líquido y que notamos inicialmente hay una diferencia sustancial entre ambas primero la primera imagen la que tenemos a izquierda es la entrada es decir el sitio en el cual se captura el color y la otra es la salida es decir lo que se conecta con nuestros ojos de nuevo para producir la sensación de color en el primero tenemos un número de LEDs es decir de bombillas de perdón de fotodiodos no son LEDs perdón fotodiodos fotodiodos rojos azules y verdes donde los verdes son hay más cantidad de fotodiodos verdes que de fotodiodos rojos y azules en cada recta en cada cuadrado ustedes se van a encontrar voy a marcar un cuadrado acá con el mouse este cuadrado tomémoslo como módulo van a encontrar dos diodos verdes por un fotodiodo rojo y un fotodiodo azul es decir tenemos una proporción de 2-1-1 2-1-1 ¿por qué? miremos la salida y en la salida tenemos una relación homogénea es decir una una isorrelación en la cual tenemos voy a marcarlo aquí en un rectángulo también con el mouse este rectángulo observémoslo por un instante y lo que tenemos es una relación de uno verde uno azul y uno rojo es decir la salida es homogénea pero la entrada la captura no lo es en la captura capturamos una mayor cantidad de información sensible del verde en comparación con el rojo y el azul bueno en este caso son tres sensaciones dos componentes y una retícula digital lo que contiene esta parte en esa sección no voy a entrar en detalles son las diferentes configuraciones principios científicos que nos llevan a sintetizar el color cualquier color como la suma de tres componentes invariablemente de tres componentes en cualquier sistema de color que ustedes piensen sea la relación aditiva sea la relación sustractiva sea el modelo RGB sea el modelo LAB sea el modelo HSB sea el modelo CMY todos esos modelos operan bajo el principio de mezcla de tres elementos tres factores que son en este caso XY y Z y uno los puede cambiar como le parezca lo único que debe ser debe ser básico es que ninguno de ellos es posible de ser sintetizado de forma independiente bien bueno estas son otras 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 referencias a Maxwell y a sus experimentos con el color no vamos a entrar en eso ya lo vimos antes lo que sí es importante es que para el siglo XIX este señor Helmholtz Hermann Helmholtz ya había teorizado que el color perceptualmente dentro del ojo se podía referenciar se podía expresar de esta manera en la parte de arriba tenemos una mayor una mayor sensibilidad a nuestro ojo a la porción del electromagnético rojo en la mitad la parte de abajo tenemos otra gran sensibilidad a los verdes y en la parte de abajo una gran sensibilidad azul de donde se desprende la teoría clásica tricromática aditiva del color esto es 1876 de Helmholtz y hoy por supuesto esto da como resultado ya para 1931 en este espacio del color que es el espacio del color que el ojo humano es capaz de percibir es decir ahí están contenidos todos los colores que humanamente nosotros somos capaces de percibir por supuesto esa imagen es falsa y no es falsa no porque nosotros percibamos más colores de los que aparecen allí sino porque el aparato que tenemos al frente no es capaz de reproducir todos los colores que nosotros podemos ver es decir esa imagen solo es una imagen teorética de las frecuencias que nosotros podemos percibir no es posible y no existe hoy ningún tipo de dispositivo ni mecánico ni electromagnético ni químico que sea capaz de reproducir todo el todo el rango de colores que el ojo humano puede percibir es decir esas son solamente aproximaciones matemáticas o teóricas sin embargo bien que son útiles bien que son útiles y pensemos en la primera utilidad básica de este de este elemento que aparece aquí estandarizado en 1931 es el sistema de color CIE con el cual todos los colores hoy habidos y por haber se sintetizan y es la línea que tenemos al frente en negro esa línea que está al frente en negro indica los valores del blanco indica los valores del blanco y cualquiera que haya balanceado una cámara sea de fotografía sea la de su celular o sea de video sabe que uno balancea la cámara usualmente a 6500 grados kelvin en el peor de los casos y dependiendo la iluminación lo va a hacer en un rango menor es decir hacia 4200 grados kelvin o hacia 7500 grados kelvin que sería la que necesitaríamos para este tipo de iluminación para que no se vea azul muy bien para que no se vea azul o para que no se vea amarilla sino para que quede balanceada blanco como un blanco con ese mismo con esa misma calibración de 6500 grados kelvin que es la forma que el blanco tiene en el hemisferio norte en verano es con el cual se calibran todas las luces sean luces fluorescentes sean luces incandescentes desde la década de 1940 todas las cámaras todos los sistemas químicos electromagnéticos y digitales se calibran a partir de esa función de Planck que estamos viendo en línea negra allí con el cual se puede establecer que es blanco y a partir de ese blanco balancear todos los demás colores la pintura que tenemos nosotros hoy que nos rodea en este espacio que rodea a Marcus en su casa o a cualquiera de nuestros compañeros en San Pablo las paredes esa pintura con la cual se ha pintado esa casa industrialmente se ha balanceado también a partir de un sistema como este puede que no sea exactamente el mismo pero es un sistema muy similar a este que son las recomendaciones de la CIE no voy a producirlo en francés porque mi francés es terrible además no lo hago muy bien ¿cuál es el punto de todo ese balance? de todo ese punto en ese balance es que de esa fórmula todos esos colores ese blanco obedece una proporción de tres valores en donde tenemos este ratio este ratio nos indica que el 4.5 es un valor cuatro veces superior al anterior y al que se encuentra allí que tiene una proporción muy chiquita eso es básicamente el radio del verde es decir el primero el 1 corresponde al rojo el 4.5 al verde y el 0.06 al azul ¿se acuerdan que habíamos visto que los sensores tenían el doble de sensores? el doble en el sensor principal de la cámara teníamos el doble de fotodiodos verdes para captura de información en verde que en rojo y en azul muy bien aquí tenemos que el radio con el cual este gráfico se ha sintetizado en 1931 tiene esa misma proporción o produce este radio para poder para poder sintetizar el color blanco para poder estandarizar un blanco esta es otra imagen que nos muestra los experimentos basados en la década de 1920 en los Estados Unidos y en Inglaterra en donde se mide la sensibilidad de la luminancia del ojo humano y se detecta que el ojo humano en términos de luminancia es más sensible a la zona de los verdes por eso tenemos este gran pico aquí en esta zona y vemos que en el espectro electromagnético ese pico se encuentra en la zona de los verdes es decir fisiológicamente el ojo humano es más sensible en términos de luminancia a los verdes que a los rojos y que a los azules muy bien dos componentes que son centrales para poder sintetizar y reproducir el color en cualquier sistema palabras harto conocidas en medios audiovisuales que son el luma y el croma es decir cualquier persona que esté en este tipo de oficio pues conoce estas dos palabras divinamente muy bien no vamos a entrar en esas patentes porque son patentes de formas diferentes de sintetiz de poder reproducir una señal en blanco y negro y poder añadirle a ella color no voy a entrar en esto en detalle pero son algunas patentes de las televisiones y la forma en la cual la televisión análoga perdón análoga no electrónica produjo o reproducía el color de todas estas me interesa esta que tenemos acá al frente de González Camarena un mexicano que es quizás uno de los héroes latinoamericanos en este punto no es a los tonos verdes es a la porción verde en el espectro de la luminancia es decir en la señal en blanco y negro puede tener que ver con evolución genética es decir con el hecho de haber estado en las paraderas que el verde fuese más importante para los cazadores y recolectores pero eso por supuesto es especulación yo de eso no sé muy bien lo que me interesa aquí es que inicialmente para la reproducción del color en televisión en medios electrónicos en televisión electrónica teníamos el mismo principio que habíamos visto los mismos primeros intentos que habíamos visto en la película filmica es decir añadir filtros al frente de los tubos de captura y de proyección vamos a ver esta otra otro filtro en este caso es el filtro de Goldmark que es diferente por supuesto al que vimos en González Camarena pero finalmente lo que nos interesa quizás más es este diagrama que es como finalmente después de 1963 todas las televisiones electrónicas funcionan o funcionaban con tubos de vacío es decir con tubos catódicos perdón con tubos no tubos de vacío con tubos catódicos también son de vacío pero se llaman como tubos de rayos catódicos y lo que me interesa aquí en particular es ver esta relación que se encuentra acá arriba lo estoy marcando con el mouse en donde aparece Y.30.59.18 ¿por qué me interesa esa relación? porque en esa relación ya la vamos a ver aquí en aquí está aquí está en grande aquí la tenemos en grande es la forma en la cual la señal en blanco y negro en la televisión electrónica análoga se sintetizó después de 1930 y fíjense que la relación que tenemos acá es .30 de rojo .59 de verde y .11 de azul ¿qué vemos allí? vemos de nuevo que el verde está jugando tiene una mayor cantidad de elementos es decir se captura una mayor cantidad de información del verde que de las otras dos secciones para producir una señal pancromática en blanco y negro estamos hablando de 1963 esto por supuesto resulta de una serie de experimentos no los tengo acá basados en una serie de mediciones que se hacen en diferentes institutos y laboratorios de la Radio Corporation of America en la década de 1950 para medir la respuesta del ojo hacia esas señales lumínicas es esta misma relación que es la clásica señal de transmisión de televisión que tenemos lo que teníamos usualmente esta por supuesto es una mala reproducción de mi parte pero no es posible conseguir una reproducción en medios digitales fiel a lo que se transmite en la televisión el electromagnético pero lo que me interesa son estas escalas en el cual el blanco que es el 1.0 pues se compone principalmente de verde de rojo y en una muy menor proporción de señal en azul insisto esto no es para la reproducción de todos los colores querubín es para la reproducción de la señal en blanco y negro que es una señal pancromática bien ¿cómo funciona esto en el mundo digital? pues en el mundo digital esa misma lógica se trasladó a los sensores Bayer que son los que tenemos aquí en este caso de la patente 1976 de los sensores Bayer que están instalados en las cámaras celulares que ustedes tienen en sus bolsillos cualquier cámara celular la cámara que nos está viendo ahora hoy aquí esta webcam utiliza un sensor que tiene ese mismo filtro desde patentado en 1976 las cámaras Blackmagic Rex Arif Flex Sonic Panasonic Canon ustedes le ponen el nombre que quieran utilizan este mismo filtro con diferentes proporciones por supuesto de los fotodiodos ¿ok? ¿sí? ¿me sigues ahí Sara? ¿segura? muy bien Sara entonces Ok, muy bien bueno son variaciones sobre este tipo de filtros que están desde la década de 1976 ya patentados pero que lo que interesa aquí no es tanto que hayan sido patentados en ese momento sino que los principios que habíamos detectado previamente en la historia de la ciencia del color para sintetizar las inserciones de color pues se ven reflejados en este tipo de instrumentos y de aparatos muy bien no voy a entrar en estos detalles esto es otro detalle que más directamente con la señal con la forma en la cual la señal se transmite en video el video no se transmite con un sistema RGB sino que se transmite con un sistema YCBCR eso significa que hay una señal de luminancia que es la Y que contiene la mayor cantidad de bits y de información ¿por qué? porque es la que realmente está transmitiendo todo el espectro de colores las señales CB y CR que son las que se transmiten finalmente en cualquier sistema de transmisión de video digital tienen un impacto menor en la cantidad de información que se transmite muy bien esta es una división de cómo se ve una señal RGB descompuesta en esos otros colores en luminancia en CB y en CR que es la crominancia en azul y la crominancia en rojo solamente un ejemplo de ese tipo de decomposición que es lo que se transmite finalmente por las redes digitales o por las redes de satélites y bueno ¿cuál es el punto de toda esta historia? de todo este punto para concluir el punto que es que nosotros técnicamente no sabemos nada de nuestros de nuestros sentidos no sabemos absolutamente nada de nuestros sentidos de la forma en la cual el aparato humano funciona el sistema perceptual humano funciona hasta tanto por un lado la ciencia ha hecho disecciones sobre ese cuerpo humano pero más importante aún hasta que esas sensaciones no son capaces no hemos sido capaces de sintetizarlas en aparatos técnicos que lo reproduzcan la gran elemento el gran aporte que hacen fotografía película fílmica transmisión de video medios digitales no es el contenido no está en esos contenidos está en que ellas son capaces de reproducir la forma en la cual el aparato perceptual humano funciona bien con eso entonces yo cierro mi contribución a esta clase espejo en la cual bueno marcus hizo una aproximación desde el diseño especulativo y yo presenté unos contenidos desde la arqueología de medios que nos que nos que particularmente en mi trabajo de investigación ambos campos son son centrales para para mí muy bien muchas gracias preguntas comentarios adiós de la ideología de color de esta idea iconográfica de color que tiene mucha historia técnica del film, particularmente, más que la historia técnica, la historia tradicional del film, trata de hablar de esa idea naturalista, naturalista, y finalmente de la simbólica del color, de color, pero los principios técnicos, fisiológicos detrás de eso, que están ocultos a la mente, que están ocultos, las personas no son conscientes, que cuando se está frente a una producción cinematográfica, de cine, una transmisión televisiva, se está haciendo una operación directamente sobre sus óculos, sobre sus sentidos, es una operación que acontece ahí. Y el punto puede ser ese finalmente. Gracias por el comentario. Y creo que uno de los principales detalles es saber que personas que no estudian la teoría de las cores, o lo que tienen que hacer, que no 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 tienen que hacer. Y cada... Por acá, preguntas, comentarios. Me pareció muy brutal la escucha de la imagem, siempre habíamos escuchado la palabra, pero me llamó la atención porque muchas veces nosotros si aprendemos de historia el desarrollo histórico de los medios después del cine y la televisión pero no a ese nivel en el que lo vemos ahorita y claro, como decían ahorita en los comentarios, uno no es consciente de todos los procesos que están detrás y uno lo normaliza uno dice como no, es el RCBR no, es el CMK, tenemos dos modos de color pues al entrar de todo eso realmente hay como un montón de investigación científica y por ejemplo esto de que el maldófrico según el sonido la primera rueda cromática me parece me gustó, me gustó mucho porque me abre como la perspectiva a entender que todo esto del color parte esto del color que lo relacionamos mucho con las artes está muy íntimamente relacionado con los desarrollos científicos entonces, me gusta poner la perspectiva hacer consciencia de eso bueno, gracias Astur Marcos, ¿qué crees? pasamos a la contribución de nuestros alumnos de nuestra turma vamos, vamos, sí ya comenzamos al lado de acá está bien, bueno más adelante vamos, vamos, vamos ¿viste trouxe o seu trabajo externa? este que es la primera que está en la tela para ver no van a mi una revista por exemplo, nós tentamos fazer sobre a música mesmo no cinema e a gente tem os tops, sempre abordar, fazer revista, seguir em mim ou apresentar de modo de ouvir que falam em mim e você não tem aí algumas páginas para mostrar para o pessoal ou escreve? está com o meu grupo, você acredita? não é só um pouco, mas ela está acompanhando as páginas, eu só estou fazendo conteúdo assim eu posso até falar um pouco ela é escrita no mundo então, é um pouco relevante e aí é revista, deixa eu só pegar aqui se alguém quiser me atende um pouquinho? estou procurando aqui se for a te dar, a gente tem alguma coisa que tem aí que acontecerá aqui no vídeo eu achei, eu achei foi bom é rapidinho, a história que aconteceu a gente fala sobre música no cinema mudo que era algo muito legal, sabe? a necessidade de você colocar o som por mais que não tenha essa capacidade antigamente, não tinha como é escolhida a música para um filme que não tinha uma década de sonoras originais e também crianças populares por exemplo, que faz jogo gel é uma trilha popular que assim, não tem a música da Madonna mas eles falam da música da Madonna do jeito que entra dentro do roteiro e fecha tudo direitinho e também a gente mostra a influência da música no cinema em relação às emoções então o que elas fazem o processo de escolha e tudo mais e aí em cada página a gente vai colocar um microcode para a pessoa acessar a música em toda a plataforma da outra página é isso e vai ser uma revista digital ou é uma revista impressa? então o nosso grupo é muito difícil fazer digital mas tem grupos que são da velha canalina que vão fazer impressa que é muito legal que tem e entendido bem cada página tem um código para ir a escutar os audios, os sonidos de as películas? sim, cada página, cada vez que se paga com um microcode para a pessoa poder acessar o YouTube no Spotify o que tiver é de películas mudas brasileñas ou é de películas mudas de todo o mundo? é então a gente vai trabalhar de todo o mundo com a gente vai separar tópicos então vai ter nacional aqui no Brasil também fala latino, enfim e vai ter também filhos mais populares pais acidentais, enfim por aí pode compartilhar se quiser muito bem e não tem nenhuma muestra de como vai o trabalho de análise de ou de de la revista é é por enquanto a gente está testando mas a gente tem que entender que entregar e vai ficar bem legal é um tema que a gente gosta muito vai ser trabalhado rápido é um tema que a gente estuda bastante no curso também então a gente já tem os materiais guardados e a gente vai tentar tudo isso pessoal de semana e durante a semana que vem é ah ok acho que é isso acho que a Mariana tem alguma coisa para mostrar o processo não é Mariana? sim eu tenho uma pergunta que muitas pessoas apresentaram na minha tela é o trabalho de se dividir em partes foi apresentado para ser um vivo incerto sim então nós fizemos uma questão com uma rua e uma das pessoas trabalham em algumas partes é essa é a carta do nosso livro é uma história de um livro que fala sobre a história da arte através do espírito de moda e criou uma imagem e a nossa ideia é construir um pop-up e que estivesse com o fundo das obras de arte e essa parte de pop-up vai agarrar e é no modelo como ele é um projeto grande a gente vai montar o livro a mão assim e a gente vai fazer montagem desse processo então o nosso trabalho é a gente dedicar porque a impressão tem que seguir adicionadamente é essa é a carta é o livro com o título e o nome desde o igreja então a segunda parte é o fundo é o livro é o livro é o livro é a página das páginas que saíram do livro e nós escolhemos dez períodos da arte e mostramos eles erradamente e as informações ele colocou em cada página e mostramos as informações sobre esse período o que aconteceu e as informações sobre o desfile sobre esse período que foi colhido e aqui uma variada de quando aconteceu em cada página então se vai... mínimo que é não não foi isso é que eu prominento e o texto é o texto o texto é e a ¿Qué es lo que se ha hecho? Y la cuestión de las obras, de las páginas, de hacer algo de obadecer que podía ocupar, esto es una cosa que solo con un libro montado no da para perceber, ¿no? Este es un libro, ¿no? Sí, es un libro. Sí, es un libro, ¿no? Sí, es un libro. ¿Qué es? Allisto, gracias. Me mandó una mensaje, también me mandé la tercera vez que me fui a desenvolver. ¿Se me puede hablar un poco, Gabriela? ¿Respeita? Ah, Gabriela está siendo alfón. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? A Gabriela, mi visión fue así, en mi caso, también me mandé la tercera vez que me fui a desenvolver. Estoy haciendo una revista sobre los nuevos serenidades y sus principales... Novos serenidades... Y sus principales menciones. La etapa que se ha un momento de distración y después salió la distración final. Como mi prioridad fue la distración, mi trabajo está en completo en un momento, pero en breve será en breve. ¿Qué es lobo cerebrales? ¿Qué es lobo cerebrales? ¿Qué es lobo cerebrales? No entiendo. ¿Eso lobo cerebrales? O entiendo... ¿Qué es lobo cerebrales? ¿Qué es lobo cerebrales? ¿Qué es lobo cerebrales? ¿Qué es lo que se puede ayudar? ¿Si son las partes que componen el cerebro? ¿Es eso? Ah... ¿Sí, es eso, es eso, es eso, no entiendo, no entiendo lo que es lo que se puede... Es eso mismo, la notación se puede ayudar. ¿Qué es lobo cerebrales? ¿Qué es lobo cerebrales? Pero es impreso, ¿cierto? ¿O es digital? ¿Quién va a hacer la presentación? Ya está cargada acá. Ok. ¿No, no? ¿Quién va a hacer impreso también? Ok. ¿Está siendo impreso? ¿Quién va a hacer una página en PDF para ver una rosa, ¿cierto? ¿Vale a hacer la serie? ¿Compartir algo o que va a mandar para adelante? ¿Vale a hacer una rosa, por favor? ¿Vale a hacer una rosa? ¿Vale a hacer una rosa? Gracias. ¿Se nos saía? A revista inteira, ¿qué quiere decir que hay 20, 40 ilustrações? 20 ilustrações, una por página, ¿no? Entonces, es un tema de historia de la ciencia, un poco, no, historia no, de ciencia, ¿no? De divulgación científica, Marcos. Sí, sí. Y el otro es de historia del arte, el que presentó el libro de Mariana. Y el de Esther está también en un tema de historia del arte, historia del film. Y, en el caso de Mariana, la historia del arte y la historia de la moda, también. Historia de la moda, sí. En relación entre la arte y la moda. Ah, todo bien. Muy bien. Marcos, ¿vá a compartir la presentación de mi turma? ¿A dónde? Ellos van a hablar ahora, ¿no? Van a hacer, pues, la presentación ellos en... ¿Se consigue ver, sí, no? Sí. Ok. Bueno. Pues, aquí está la presentación. Este, creo que inicia con... ¿Quieren... Adelante? Sí, pues, cuentan un poco el proyecto y yo, cuando ustedes me digan, avanzo la presentación. ¿Están de acuerdo? Sí. Buenos días para todos. El proyecto de nosotras se llama Conercia. Somos Daniela, Ana María y yo, el diario. Nuestra idea es construir una aplicación para un celular. Hemos visto que en la ciudad de Medellín hay una oferta muy grande de productos ambientales y ofertas amigables con el ambiente, pero que entre sí no hay una conexión o no se conocen entre sí todas estas empresas. Entonces, queremos crear un espacio donde las personas que desean adquirir productos ambientales, que escológicos o amigables con el entorno puedan encontrar toda la oferta que hay en ellos. Y que todas las personas que tienen en ellos, que tienen sus emprendimientos, que tienen sus emprendimientos con proyectos ecológicos o amigables, puedan encontrar un espacio donde puedan ser ejecutados más fácilmente y donde puedan lograr sus ventas en esta aplicación. Tenemos la aplicación, tenemos unas categorías, que serían tiendas, eventos, donde en la ciudad de Medellín realizan una gran cantidad de eventos ecológicos, un blog donde podrían encontrar información relevante y un perfil donde la persona puede guardar las tiendas o los eventos que le interese. Y tenemos dos tipos de usuarios, que serían los clientes, que son las personas que tienen emprendimientos, que quieren tener sus marcas dentro de la aplicación. Y los usuarios, que son las personas interesadas en buscar esa oferta que son los que saquen en la ciudad, que serían los compradores o los que buscan estos eventos, que son los que luego en nuestro perfil guardarían las tiendas y los eventos que mandan el interés. Sí, 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 sí. Gehana, atrás con Frank. Gracias. 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 Astur. Magistral. Gracias. 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 Bueno. Jacobo. Gracias. Gracias. Jaime. Que se ha ido así. Para que salgan en la cámara que están de la cámara que estamos estando. todos escondidos por allá atrás. se me ha imaginado la gente de lo que está bien. Jajaja. Bueno. Ehh. Mi nombre es Samuel. Mi compañero es este trabajo de la señora Sebastián. Nosotros estamos a cargo de este proyecto llamado jardín delgar. El jardín delgar es un proyecto que nace a partir de un lugar real que existe aquí en Medellín. que es un jardín como muy enigmático, y en el que nosotros empezamos a empezamos a dar la vuelta a teorizar qué cosas podrían suceder en ese lugar para construir entiendes como historias. Entonces, de esas historias nace ya como la idea final del jardín, que es un lugar que está dedicado a las personas marginadas, a las personas a las que aquí nosotros llamamos, personas a las que el mundo le dio la espalda. Y Edgar específicamente es un personaje que le permite a estas personas resguardarse en ese jardín. Esta por ejemplo es una foto de algo que de verdad está en ese lugar, en ese jardín y todo eso es como inspiración para nosotros, para poder crear este proyecto. Entonces, el jardín de Edgar planea ser como un universo muy inmersivo, que utiliza cosas del lenguaje de los videojuegos, pero no es como tal un videojuego, porque por ejemplo el jugador, no, pues jugador entre comillas, yo lo llamo jugador, pero no es realmente un jugador, sino que es un usuario que puede explorar ese jardín e ir como desentrañando los misterios. Entonces, utilizamos la mecánica de cuenta en click, que es básicamente a donde el usuario o el jugador apunte con el mouse y le dé click, pues ahí va a ir el personaje principal, que se llama Galileo, y va a ir desentrañando como todos los misterios que se forman en este jardín. Y ya el estilo de juego es un estilo gráfico de este vídeo, bueno, juego, barra experiencia interactiva, si me entienden. Y ya podemos pasar. Bueno, estas son unas fotos del lugar real de este jardín que nosotros utilizamos como inspiración, y todos estos elementos visuales que hay en este jardín tienen luego, dentro de la experiencia interactiva, en la narración tienen una razón de ser, ¿cierto? Están explicados, los maniquís, los juguetes y todas las cosas que se encuentran en este jardín, tienen motivos. Y hasta ahí vamos. Muy bien, gracias. Ánima. Atrás, cuidado con Daniela. Gracias. 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 Bueno, vamos con el último proyecto, creo que es el último, ¿no? Gracias, Sara. Gracias. Gracias. de los catas animales, también consiste en el catasólogo animal. Bueno, sí, pues son como catas animales, en el catasólogo animal, pues estamos como basándonos también en el catasólogo animal, que trabaja por allá en el amazón de las montañas. Pero bueno, aquí en la civista, pues entonces, la local es como cuidar, pues tratar de cuidar todas las personas con el sistema de los animales, pues vamos a hablar nosotros como... Bueno, entonces lo que queremos hablar de como cinco niveles, bueno, nosotros estamos a entregar, nosotros estamos a entregar con el primer nivel, un animal que yo diría la extensión, el primero será el mono araña, entonces también en el libro de las partes como educativas, que es como, bueno, este es un animal que, bueno, entonces sucede con el esto del proyecto, con el esto del proyecto, entonces suele perdonar, suele ser más humilde, pues en el nombre del juego, lo que hace es que uno rescata, es como un proyecto de evolución, que viene a hacer como a responder a lo largo del nivel, en ciertas formas, que la verdad es que se convierte en un 1940. Y entonces subirá como, puedes ver, en la celeste de la fama, se escucha como en la noche. ¿Vale? Ah, pero creo que tenemos unos tiempos que vamos a ver en las sederas de bebé, en la línea de nivel. Ay, no, no. Sí, esta es la última. si no hay más bueno bueno, muy bien muchas gracias vamos entonces aquí a parar de compartir hola muy bien muy bien los alumnos de este semestre del primer día en la universidad aquí preguntas para ella yo voy haciendo un comentario de mucha calidad una serie de abordajes muy diversificadas también pero siempre con algún tipo de preocupación que puede ser de alguna utilidad social o de alguna utilidad por ejemplo ecológica que yo achei super interesante Ricardo todos los proyectos y apesar de estar en la mitad del camino ya están todos bastante bien desarrollados con conceptos muy bien desenhados ya pensando en mecánica pensando en etapas ya está bien avanzado ¿verdad? 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 gracias gracias ya está ya está ya está Gracias por ver el video.